... Bueno, muy buenos días, Gorka. Hoy es un día de felicidad. Ya por fin vamos a poder ver la segunda temporada de Vive Cantando. ¿Cómo estás ahora preparado para esta segunda temporada? Bueno, todavía no la vais a poder ver. Estáis viendo que estamos grabándola, pero hasta septiembre no la podréis ver. Pero sí, sí, aquí estamos ya, la máquina a tope. Estamos como en el Ecuador casi de la temporada y grabando sin parar. Bueno, seguro que la temporada pasada y ahora en esta presentación te habrán hecho muchísimas preguntas. Pero seguro que queda alguna pendiente, ¿qué quieres que te hagan y digas no me la han hecho nunca? ¿Cuál es esa pregunta? No sé, el tema es que como no podemos casi adelantar nada, por mucho que preguntéis, es como complicado que podemos decir, pero no decir, porque no podemos hacer spoilers. El andar que van a pasar muchísimas cosas, va a haber muchas sorpresas, muchos giros de guión que la gente no se espera. Va a haber personajes nuevos, personajes que momentáneamente por lo menos van a desaparecer y tramas nuevas. Nos vamos a interrelacionar muchísimo más entre nosotros, entre todos los personajes. O sea, no va a ser solo el karaoke o el bar, sino que entre nosotros va a ser mucha vida de barrio, como en los barrios así ocurre de verdad y la verdad que van a sorprender a la gente. Seguro que también vivisteis muchos momentos buenos, muchos momentos malos, pero seguro que recuerdas algún anécdota tan especial de la temporada pasada. ¿De la temporada pasada? Hombre, pues por ejemplo, un striptease que nos cascamos cuatro personajes masculinos de la serie, yo creo que marcó un antes y un después en esta serie, pero la verdad que fue muy divertido, fue muy cachondo, acabamos ahí sin nada, con un calcetín aquí colgando por delante para que la figuración no viera nuestras partes delanteras, pero la verdad que nos lo pasamos genial. Pues oye, un momento para recordar y también para repetir, oye, ¿quién sabe, no? Bueno, ya está hecho, tampoco hace falta repetirlo, pero si hay que repetir, se repite. Y bueno, y hablando de tu personaje, me gustaría que me contaras que has aprendido de él y también que le has enseñado de ti mismo. Pues no sé, hombre, a mí lo que me gusta mucho de mi personaje es su optimismo, su buen rollo, sus ganas siempre de insistir, de persistir en las cosas para conseguir las cosas y de ayudar mucho al prójimo, siempre está ayudando y siempre está con su positivismo y desde luego yo creo que es la característica más grande de mi personaje y sí que intento empaparme de ella. Claro, yo creo que es un ejemplo de bondad totalmente tu personaje. Sí, es el típico buenazo, que a veces es muy emotivo, que a veces es muy sensible, pero muy buen tío, yo también me conozco, me considero buen tío, o sea, en el sentido somos parecidos, pero sí que esa persistencia que tiene, esa energía a veces que me gusta demasiado, pues mola, por lo menos muchas veces impregna al resto de los personajes y tiran para adelante con sus vidas porque este les ha animado y eso mola. Pues sí, oye, anima a los demás a seguir viviendo y a seguir luchando. Muchas gracias. Bueno, y también, oye, seguro que recuerdas alguna escena que te emocionaba especialmente. Ya hemos hablado de la de Striptease, pero seguro que recuerdas alguna escena emocionante en especial. Pues por ejemplo, en el último capítulo, que era como un motivo muy bonito, que le daba yo parte de mi hígado al personaje de José Luis y se me complica a mí, se me infecta y estoy a punto de morir. Incluso el final, la luz del túnel que la rodamos aquí y luego de repente entraba y era un sueño, estaba a punto de morir y de repente me despierto y están ahí el personaje de Lucía, de Trini y de Juanjo en el hospital. Y bueno, como el último capítulo yo creo que fue muy emocionante, muy emotivo en ese sentido, jugando con la muerte, la no muerte y con el amor, al final, que es lo que mueve a la gente en la vida. Pues sí, oye, complicada, pero con muchos sentimientos, como debe ser ante todo. Claro, sentimientos, comedia y sentimientos en la mezcla de esta serie. Bele, sí, todo bueno. Y para terminar, ¿tienes algún futuro proyecto? ¿Podremos volver a verte pronto por el teatro? Sí, estoy con Los Mírculos No Existen, todos los fines de semana en el Teatro Lara. Estoy con Continuidad de los Parques, también otra obra de gira. En septiembre estrenaré otra nueva y luego con la serie, y rolando una peli también ahora mismo, una peli independiente, Revolution, que estamos ahí rolando, la que va a ser una peli muy distinta y muy chula. O sea, que de no parar, ni un segundo libre casi. Pues afortunadamente no. Mi cuerpo a veces está un poco cansadico, pero vamos, no me voy a quejar y me siento súper afortunado. Bueno, pues tardes gracias por esta entrevista y por alegrarnos cada semana. Para eso estamos. Muchas gracias. 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 Gracias.